¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar un nuevo anime de temporada. En este caso, obviamente, cómo no iba a faltar en nuestro canal Las Idols, obviamente. En este caso, Seleccion Project. Es que la tenía muchas ganas. Tenía más ganas sobre todo a Yano Hinaki, que estaba aquí. Muchísimas ganas. Increíble. Increíble. En fin, qué decir. Es que tiene muchas cosas, muchas características. Tiene muchas características antes de empezar, obviamente. Tiene muchas características de Idol y Preidol. Tiene muchas características a mezclas de varias Idols. No me quejo, pero por ahora, lo que me he intentado decir con lo de la hermana, que ahora lo contaremos bien. Me dio más pena en Idol y Preidol que aquí, la verdad. Para qué mentirnos. Me dio más pena en Idol y Preidol que aquí. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. En primeros personajes, obviamente. Ahí en plan de boom al golpe. No, no, no. ¿Dónde están los personajes? Ah, mira, aquí están. Bueno. Por favor, anímeme. ¿PVs? No. A ver, es demasiado ya. Empecemos. A ver. No me digas que no me vine a traducción. No me vine a traducción. No, gente, no me vine a traducción. Ah, que tengo que votar. No, no. Sí, voy a votar. No, no, no. Esto es, espérate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Por un momento dije, espérate, que me va a hacer votar para el capítulo siguiente. Digo, ¿cómo? ¿Cómo? No, a ver. Eso no, eh. Ah, vale. Es poco votación, pero loco. A ver, yo quiero poner los personajes. Se supone que es aquí. Sí. Ok. Pues, empecemos. Hachimario. Perdón. Para empezar, nuestra querida y, obviamente, la que estaba más intentada de la Gina Kiyano, obviamente, es la prota. Bueno, la prota, la principal. Eh, Suzune Miyama. Que también les cuenta la historia que, básicamente, es una mezcla de, yo qué sé, de, de, de Junko. Perdón, de Junchan de 22-7, de que de niño no podía hacer nada, que tenía muy dolor de corazón. Y, a la vez, me han metido mezclas de, de, de Sakura, de Hydra y Praido, que tampoco tenía bien el corazón. Así que, pues eso. Mezcla. En fin. Eh, como he dicho. Suzune Miyama. 14 años. 13 años de secundaria. Buenas patas. Todo de Saitama. Miyama 59. Empezó en 43. Medidas 80. 58. 82. Cumpleaños 19 de marzo. Tipo sangre 0. Candidata representativa del bloque de Canto del Norte. Brillante y energética. Siempre positiva. Ama cantar. Es débil por la naturaleza. Y tiene un historial de haber pasado la mayor parte de su infancia en la habitación del hospital. Repito, tenía mal, el corazón muy mal. Corazón si no fuera de la memoria. Eh, ama a la ídola legendaria Akari Amasawa. Claro, lo diríamos si está bien. Y a su vida sea una ídola que pueda sonreír a todos como una luz. Que deslumbre como una luz. Siguiente. La misteriosa la que... Ah, por cierto. Comparaciones. Es verdad. Me recuerda a Miyako por el peinado de 22-7. Y tiene la personalidad Sakura de Hydro y Prado. Por lo del corazón y todo eso. Y me recuerda a Jun también porque era de él también a la vez de 22-7. En fin. Siguiente. Reina Hanaoni. Catorce años. Es de Tokio. 1,57. 41 kilos. 78, 56, 80. Eh, cumpleaños y el día de navidad. Y ok. Candidata de representativa del bloque de Canto del Sur. Eh, desde temprana edad. Se ha esforzado por convertirse en una ídola. Tiene una personalidad estoica que es estricta consigo mismo y con los demás. Debido a que siempre se comporta con paciencia para no mostrar su verdadero yo. A menudo choca con las demás y se aísla. Alias Kotono de Idol y Prado. Alias Rin de Idol y Master. Eh... No se que más me recordaba que dice. Son mezcladas. Eh, siguiente. Hiromi Hagamuri. Hamakuri, perdón. Lo he hecho mal y todo. 16 años. Estudiante. Bueno, esto no es para decirlo. Estudiante. Pero bueno. De Osaka. 1,61. Centímetros. 49 kilos. Medida. 85, 59, 85. Buena calidad. Eh... 28 de julio. Cumpleaños. Y eso. Calidad de representativa del bloque de Kinky. Eh... Debido a la influencia de sus dos hermanos mayores. Tiene una personalidad que odia perder. Tiene una buena reputación en el área local. Y es... Especialmente popular entre las chicas jóvenes. Una líder que le gusta destacar y tirarse. O sea... Básicamente... Y adelantarse. Como ser atrevida. Alias... Eh... Alias... Eh... Bueno, básicamente es Nicole de 22-7. Literalmente. Eh... Mami-chan. Pero compro el vino. Eh... Mami-chan. Pero compro el vino. Eh... No, no. Pues bueno. Se parece que sí. Eh... Candidata representativa del bloque de Shinkoku. Al contrario de la atmósfera dulce y linda por la conflitería de azúcar. Los cerebros... Eh... ¿Cuándo se tiene sentido eso? Un tipo que tiene... Una tipa que tiene... Un fuerte compromiso de ganar y perder. Y solo puede ganar. Y sus cosas favoritas son... Los cosas tiernas y los parlochines. Es Mami-chan en toda regla. ¿Vale? Gente, no os rayéis. Es Mami-chan en toda regla. La Miyako... Perdón. La Miyako. Perdón. Error. La... La... ¿Cómo se llama? La... Hanako... No, perdón. Hanako. Joder. La Hanamaru... Estoy tonto. Hanamaru alias... Kanako. De... Una. De Love Life. Y la otra. De... Cinderella Girls. Así que... Ya está. Eh... Se llama... Noho Kayagi. Catorce años. De Hokkaido. Unos 58. 45 kilos. 88. 60... 87. Buena cantidad. 24 de septiembre cumpleaños. Candidata representativa para el bloque de Hokkaido. Al que hacer... Eh... La basa naturaleza. Le encanta comer de todos modos. Es callada y no le gustan los conflictos. Es una creadora de estado de ánimo que... Eh... Donde quiera que vaya. Cada vez que trata de recomendar a... A un... A alguien conocido. Un gourmet de Hokkaido. No puede elegir el mejor. Porque obviamente le gusta todo. Bikos. Isla gorditas. La cariñositas. La dulcecitas. Alias Makoto de... De Hydro Master. Eh... Alias... Eh... Natalia de Hydro Master. Y creo que no sé qué más me recordaba. Eh... Y... Candidata representativa para el bloque de... Chiva. Vale. De Chiva, no de China. De Chiva. Eh... Una deportista con destacada... Eh... La motricidad que ha participado en competiciones nacionales de atletismo. No es buena para quedarse quieta y siempre se mueve vigorosamente. Tiene una persona seria, educativa y refrescante. Repito. Ya lo he dicho antes. Pero bueno. La... La... Como se llama? La susuña. Me recuerdo no sé por qué. Pero me recuerdo a la vez a... A la susuña. De... De... Encima. Pero bueno. Esta es la típica niñita famosa... Influencer. Bueno, influencer. La que ya trabajaba desde pequeñita. Y que la obligan a hacer cosas que no quiere hacer. Pero bueno. También me recuerdo a... A... La del brócoli. Pero bueno. Uta... Koizumi. 11 años. Prefectura de Miyagi. 1'47". 38 kilos. 72, 52, 73. 7 de noviembre. Cumpleaños. Hay otra representativa para el bloque Tohoku. Tohoku. Bueno, no sé si está bien. Eh... Como actriz infantil. Ha estado activa en las artes escénicas desde que era niña. También ha protagonizado dramas. Y es muy conocida. Habiendo vivido en el mundo de los adultos. Del cine y de todas esas cosas se refiere en verdad. Donde mucho tiempo es fuerte y tiene un gran orgullo. Pero... Esto viene cortado. No lo leo. Pero también... Tiene un lado tierno para su edad. Básicamente. Tiene un lado maduro pero a veces tierna. ¿Sabes? Que no... Se quita su carácter de niña que... Aunque aparente... Como una madura... Eh... Sigue siendo una niñita. En fin. La alias Enrin de Love Live. La alias... Eh... Es que hay muchos para decir. Miku de Cinderella Girls. Es que hay muchas referentes. Es que hemos podido sacar 20.000 gatas y ya está. En fin. Eh... Shiori Yamaga. Que encima es la que tiene buen dinero. Pero... Catorce años. La Nicoñac. Eh... Proctura de Aichi. Unos 60 centímetros. Eh... 44 kilos. 83, 57, 81. Y cumpleaños en septiembre. Candidata representativa para bloque de... Shibu... Shibu... Bueno... No sé ni que... Bueno... Me da igual. Una joven que nació en una familia famosa. Una familia famosa. Una familia rica. Que ha continuado durante generaciones y ha recibido una educación para superar los dos desde una edad temprana. Desde una edad temprana. Conquista todas las lecciones. Eh... Las domina y siempre apunta a mejorar. Por lo tanto tiene absoluta confianza en sí misma. Y nunca se compromete en nada. O sea que nunca... Se queda estancada, de cierta manera. La que tiene la personalidad de Miyako. Y... No sé que más me recordaba. Pero bueno. Por la familia de todo esto. Mako Toma. 17 años. Fukuoka. 1,63. 45 kilos. 84, 58, 82. Bastante bien de altura, la verdad. Candidata de... Ah, que se podía bajar. Ah, no, no se puede bajar. Está tapado. Gente, me lo tapa. Nooo. Vale. Perdón. Eh... Candidata representativa del bloque Kyushu de Okinawa. Como hija mayor de una familia numerosa. Es una persona sólida que se ha ocupado a sus hermanos y hermanas menores. Es el tesoro de la familia. Es amable y sincera con todos y no puede mentirse a sí misma. Le gusta la música y a menudo sigue el ritmo mientras hace las tareas del hogar. Así me gusta... No, la música ahí que siempre lo tengas en las venas ahí y la... Los pasis en plan de pam 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 pam. Mientras limpias o cocinas. Yo por ejemplo cuando limpio estoy en plan de pam pam pam. Pues igual. La... La... Seira. La sabrosona que le dejó el puesto a... Ives y a Miyako. Inconscientemente. No puedo poner los nombres, vale. A Sune. Joder. La sabrosona que se fue. Seira. La inglesa. Seira Kurusu. La inglesa. Saurio Inishi. Uhhh. Buenas a ellos. 15 años. Me vestido de guma. 69. 46 kilos. Medida 86, 58, 66. Perfecta. El cumpleaños es el 2 de febrero. El día de esta expectativa del bloque de canto del norte. Una niña nacida de una madre estadounidense que fue modelo y un padre japonés. Una tipa brillante e inocente que disfruta trabajando en cualquier cosa. Tiene una voluntad fuerte que no se ve influenciada por los opiniones de los demás. Básicamente ella le dio el puesto a Sosune para que triunfase. Porque obviamente ahora lo contaré. Sosune tuvo problemas al final en la prueba. Y pues... La votaron a ella más a Seira. Y claro Seira. Tristemente. Sumi Pandan. Sumi Pandan kawaii. Luego ves a un hombre viejales ahí trajeado. Bueno viejales. Un traje de mierda la verdad. Bueno. El moderador general de selecto emploría de blanco y negro es un hábito para los pandas. Un panda kawaii. Perdón. Y... La muertita. Lo siento. Akari Amasawa. Es la primera ganadora del Selection Project. Una chica que ahora también se llama Idol legendaria. Con su voz de canto y su encanto natural incluida a Sosune. Eh... Ha traído... Ha traído... Me trabo... Coño. Con su voz y su encanto natural atrajo a Sosune. Ha traído a muchas personas y a las que ha hecho sonreír y ha ayudado. Buenas canciones tiene. De verdad. Te lo juro me han gustado. ¿Eh? Pelea entre Akari y Mara. Chom chom chom. Vale. Puede ser. Puede ser. Es una opción perfectamente posible. En fin. Introducción. A ver si me lo traducen. Si no, me lo voy a cagar. La edición nacional de audiciones de Idol Selection Project. Que se lleva a cabo todos los veranos. Y se dice que es la puerta de entrada más grande a los sueños para chicas que quieren ser idols. Son todas las chicas que han ganado esta audición. Que está celebrando su séptima edición. Este año hizo un debut igualmente espectacular. Y está ganando popularidad tanto en casa como en el extranjero. El National Idol Audition Reality Show. Las imágenes documentales de las chicas que han ganado nuevas calificaciones regionales en Hokkaido. Tohoku. Kita. Kantou. Minami. Kinki. Chubu. Chugoku. Shikoku. Kyushu. Yokinawa. Desafirarán la audición final. Perseguirán la distribución en vivo. O sea que la harán en vivo según otros programas. Y solo son los votos de los usuarios que están viendo el reality show. Lo que decide la victoria o la derrota de las chicas. Quien ganará la audición y ganará la corona debut como Idol después de recibir muchos votos. La batalla de audiciones de jóvenes de sangre caliente. De chicas que son amigas y rivales que aspiran al mismo sueño. Está a punto de comenzar. 1. 5. 7. 7. 9. 8. 9. 10. 10. La puerta de entrada para las chicas que se vayan a convertirse en idols, es una etapa de anhelo para todas las chicas que se refuerzan para convertirse en idols y el lugar donde nació la legendaria idol Amasawa Akari. Su rey Miyama también es una de las que anhelaba una etapa tan soñada. Enferma desde la infancia escuchó muchas veces el canto de la luz de Akari en su cama en la habitación de hospital. Su voz de cantante me dio muchas sonrisas y coraje. Puedes apoyar a alguien, hacer sonreír a alguien. Puedes llevar felicidad a alguien. Quiero ser una idol como Akari-chan. El último verano de la escuela secundaria su suene y se activa la séptima edición del Selection Project para hacer realidad su sueño. Las niñas que desafían la selección son todas niñas que tienen un sentimiento fuerte que es insuperable. Esfuerzos acumulados y un encanto extraordinario. Aún así solo se seleccionan unas pocas estrellas entre los miles de candidatos. Ahora ardiente y dura batalla de las chicas comienza a hacer realidad sus sueños. Te lo juro leer. Mata tan rápido. ¿Normas? No me digas que son normas. Es lo que me faltaría. Bueno, esta es la estructura, la explicación y se va haciendo por rondas. Bueno, que no hace falta explicarlo mucho la verdad. Es así como funciona. En fin, esto se refiere a la gestión de personajes, ¿no? Sí, vale. Empecemos. Ahora sí. Podemos empezar. Ahora sí. ¡Historia! A ver, resumen rápido de todo hasta el capítulo 4. Como dije, nos cuentan la historia de Susune. Bueno, primero de Akari, que fue legendaria. Susune, de que estaba ahí, de que estaba malita chiquita. Pero la escucha de las canciones de Akari se motivó, la motivó a crecer y todo. Y pues nada, aquí en cada bloque nos presentan, en cada bloque, en cada región, nos presentan a cuatro candidatas que están en la final. Y una va a pasar. En la cual, pues nada, tienen que tocar una canción de Akari y pues salen todas del grupo, por ejemplo, de Hokkaido y todo esto. Bueno, en fin, la que importa, la que nos centra más es la de canto del sur, perdón, del norte, en la que está Susune. Y pues nada, la hacen todas bien y todo, le toca a Susune, que es la última. Y todas están flipando, todas las demás candidatas están flipando, están súper guau, la voz de Susune. ¿Qué pasa? Que de repente Susune empieza a variar y se cae, se tumba en el escenario. Y queda unos, yo que sé, cinco o diez segundos ahí, tumbada, y de repente se levanta, como que queda inconsciente, se levanta y sigue cantando, pero obviamente eso ha influido. Así que al final, ahora la votación de votos acaba ganando Seira, como dije, por la mínima acaba ganando, os lo digo en serio, por mil o dos mil votos acaba ganando. Ahora sí, todas se quedan flipando porque obviamente Susune lo había hecho mejor que cualquiera. Y pues nada, las cosas como son. Pero en fin, la acaban eligiendo, a Seira, a Susune se deprime y se eligen a todas las chicas de bloques y ya está. Poco más que decir que al final se acaban eligiendo y ya está. Ahí está, miradas. Poco más que decir, al final Susune se va a su casa deprimida y pues se fe. Capítulo 2, bueno, pues Seira al final se acaba reuniendo con Susune, la cual es una cita de cierta manera y a la vez no, pero bueno, son amigas. ¿Vale? Tijeras. Bueno, en fin, que eso, que acaban quedando hablando y al final pues Seira le dice a Susune de que lo va a dejar, de que ella sea la candidata. Y bueno, no lo dicen, sino que quedan a charla, ver cómo está Susune, que está muy mal. Pero bueno, al día siguiente se notifica, recibe un mensaje de Susune y se notifica de que Seira se va a retirar, de que ella prefiere ser, bueno, prefiere, no, prefiere practicar y mejorar más en extranjero que en este caso en Estados Unidos. Y pues nada, al final Susune pues va corriendo a buscar a Seira, queda, le dice que por qué ha hecho eso, que no sé qué. Se le dice que no ha sido por pena ni por nada, sino porque obviamente se lo merecía y porque ella piensa que tiene que mejorar más y que hacen una, ¿cómo se llama? Una propuesta, una, un deseo, algo que van a cumplir en el futuro, en la cual dice que las dos triunfarán y serán las más exitosas y que una vez que nos volvamos a ver, decidimos quién es la mejor de las dos, de las idols, quién es la mejor de las idols y poco más que decir. Bueno, buen capítulo fue el dos, la verdad, muy emocionante esa parte y también ahora se viene el salseo, que bonita habitación tiene Susune, cuando se deja el pelito, uff, uff, uff. En fin, pues al final todas iban, todas las candidatas que han sido elegidas iban a ir ya a la casa y todo y pues nada, al final se entera de que Susune también va a ir y poca cosa más. Susune se encuentra con todas, saluda y pues tenemos al grupo que la ve como en plan, buena Susune y la otra parte del grupo está en plan de, hasta la misma, iba a decir Akari, tío, es que iba a decir Akari con tono, yo no sé por qué iba a mezclar palabras ahí, bueno. Bueno, la hermanita que ahora contaré, la hermanita que ahora contaré, pues le acaba diciendo que como que Nai, o sea, Reina le acaba diciendo como que ya gastará y todo, no se va a perder tiempo ni nada, no sé qué, en fin. Así acaba el capítulo, van a entrar a la casa y se empiezan a llevar un poco mal. Esto parecía gran hermano, pero bueno. El capítulo número 3 se centró básicamente en Reina y en Susune, en la cual básicamente llegan a casa, se conocen, se presentan y todo, y lo que hacen para la primera ronda es, la ronda de eliminar, perdón, es el que elijan unas tres cartas allá bien en medio y quieren coger una, pues sacan y vienen en sus grupos. Unas cogieron canto, otras cogieron baile y otras cogieron instrumentos, en la cual, pues, cogieron cuatro instrumentos, perdón, cuatro instrumentos, cuatro baile, tres instrumentos y uno, creo que, bueno, y dos fue de, de, de canto. Así que, pues, nada, en ese grupo de dos estaba Susune y, joder, es que yo, te juro, y me decís con todo lo de Reina, estaban juntos y al final, pues, nada, se van presentando a las dos, se llevan mal, pero lo reconcilian, en fin. ¿Qué pasa? Que aquí de repente hay votos y todo y toda la gente está flipando, están votando a ellos dos y están practicando y todo, y los grupos de baile ya lo tienen hecho y todo, los grupos de banda ya lo tienen hecho también. Y poca cosa más que al final, no dicen nada más, se mejoran los grupos y todo ahí, pues, Susune está en plan de, vamos a atrasar y todo y no sé qué, bueno, empiezan a discutir, etc, 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 etc. ¿Qué pasa? Que al final, pues, nada, se ponen las pilas a las dos y ya está. ¿Pero también por qué? Porque se entera Susune y el resto de que, de que Mana, Mana, vale, Reina, Dios, Mana, ay Dios, de que Reina es la hermana de Akari. Y se acaba filtrando información y depende de un montón de votos y no sé qué, pues nada, lo que deciden al final es ponerse las pilas, se empiezan a llevar bien, empiezan a coincidir con sus gustos y todo, y poca cosa más que al final, pues, se presentan las dos sin haber practicado ni nada, han practicado individualmente, pero no es conjuntas, y, pues, van a hacer la transmisión en vivo para quitárselo encima y al final consiguen los 100.000 votos, con lo cual acaban pasando de ronda tanto Susune como Reina y hasta todas se quedan flipando, todas ven la actuación de las dos y es que se quedan flipando porque es que estaban brutal, que es que no se han practicado una vez juntas, no se han visto nunca ni nada y tenían la sincronización perfecta, perfectísima. Y, pues, nada, fue brutal, la verdad, os digo, en serio, fue brutal la animación y todo, me gustó la animación. Y algunos decían, no se parece a Airbrainer, no se parece nada a la animación de Airbrainer, de hecho, a mí me ha recordado la animación a la de Love Live, de los últimos MVs, pero bueno, ahora sí, pues, solo quedan dos grupos, el de baile y el de instrumentos, y que, claro, obviamente, Panda Chan dice que siempre, ha habido una malicia en la que siempre se eliminan, al menos, un grupo de los que hay, así que dice, pues, nada, o uno pasa, o el otro pierde, y ya está, pero yo creo que van a pasar todas, creo, yo os lo digo en serio, yo creo que van a pasar todas. En fin, capítulo número 4, rápido, choque, chapoteo. El equipo de baile de Hiromi, Nagasaki, Nodoka y Aoi, sí a Susurrena, que así se llamaba la subunit, como han dicho, ¿Quién ha pasado la primera round de evaluación? Pensé que las prácticas estaban desarrollando sin problemas, pero surgieron problemas. ¿Cuál es tu personalidad? Ahora vemos el avance y todo, ¿vale? Pumba, 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 mananana. ¿Cómo que? A ver, ¿cómo que blocket? A ver, ¿cómo que blocket? Tengo que ponerlo así, de verdad. Me cago en la. A ver, que no estoy de avance ahora. Ok, o sea, como Vale, se sabía obviamente Que este capítulo se iba a centrar en las dos bandas Y que se iba a enfrentar Y ahí estoy viendo ya animación, o sea, que cuidado Vale, para empezar vemos aquí a Bueno, vas a tener que aprender todas muy bien, eh Vemos a Hiromi Si me parece, me voy al grupo Vale, la Mami-chan Vale, Hiromi Nagisa Nodoka Y Ao Vale, las vemos ahí a las cuatro aquí practicando El grupo de baile que es este, la verdad A ver qué tal Y están grabando, obviamente esto es De las grabaciones que están haciendo Los live que están haciendo básicamente Lo que están grabando en directo para el esto Ya está sacando el aspecto de Nicole Porque os he dicho que era Nicole de 22-7 Porque está sacando ya esta cara Esta cara de Hiromi Ya está representando mucho Nicole Ya tenía pinta, la verdad Ahora vemos aquí un poco de oprimida Había conflicto, parece ser Vemos ahí a Nodoka que está en plan de ¡Dolces! Me vemos un poco desesperadita, la verdad Veamos a la Mami-chan que abre ¡Uh! No cabren a la Mami-chan No cabren a Nagisa Porque está en Mami-chan Y 2.0 Y se prende mierda, ¿vale? Cuidado Y aquí vamos a las cuatro celebrando O sea, que esto es el El baile que van a hacer ya Que van a representar Así que a ver ¿Qué tal? Tiene buena pinta para la animación Cuidadito A ver qué tal el estilo ¡Mmm! Me tientas, ¿eh? Me tientas Yo no sé cómo la gente dice que son iguales No es la iguales ¿Cómo van a hacer Chisuru Y Shusuna en la misma? Que no es lo mismo No tiene sentido eso Pero bueno Que repito Esto fue increíble Y todo Aquí se van a acelerar Y dice Espérate Me gusta esta parte en plan de ¡Nena! Las dos están flipando A celebrar Y dice Espérate que somos rivales Joder Mutamente Natrolasa Pero bueno No El avance Ahora lo repito Ahora lo enseño Pero bueno Grandes cosas Sobre el capítulo La verdad Muy buenas cosas Comparaciones Que son iguales Tío Es la comparación igual En fin Disfruta el avance Ya lo comentamos Porque esto está durando Demasiado Ale Disfruta el avance ¡Nena! Vale, vamos a... sí. La ropa no me ha gustado mucho, la verdad. Por lo que he visto del baile, la ropa no me ha gustado mucho, pero ya veremos a ver qué tal sale. Ya veremos a ver qué tal sale. En fin, vemos a... a Susuny la vemos ahí feliz en la vida. La vemos ahí en plan de... un poquito en realidad feliz. Me olvido siempre bajar el volumen, la verdad. Perdón. La vemos ahí. Ahora digo lo que dice el panda, intento traducirlo. Vemos ahí a Renan un poquito mosqueadita, como intento evitarlo. Vemos a Aonagisa, Nodoka y... Hirobi. Perdón, se me ha olvidado, ¿vale? Hihirome y vemos que están viendo como para practicar un paso de baile y todas y las vemos un poquito desesperadas. Bueno, están cansados, vamos a ver si pierdan practicados, pero son bastante desesperados, ¿eh? Están buscando algo. Vemos ahí a Nagisa, a la MAMMICHA 2.0, ahí, hablando. Ahí Aho se queda en plan de, se queda impactar algo, lo han comentado, se pone nerviosa o como en plan de rabia, se enrabieta aquí, porque la vemos ahí apretando la mano, vemos que Nagisa ahí, joder te juro que se me olvida el nombre de la Hiromi, te lo juro se me olvida, Nagisa y Hiromi pues la vemos ahí discutiendo aquí, ahí la vemos ahí, no loca feliz con Aho, y como que se van a reconciliar tanto Hiromi como Nagisa se van a reconciliar y ahí la vemos apoyándose a las 4, Dios mami Chanotaku, bueno en fin la tenemos ahí, que te juro no gusta la ropa, no gusta el modo de la ropa, pero bueno a ver que tal le sale a las chicas, la vemos en las 4 preparadas, a ver que tal le sale el baile barra canción, a ver que tal sale, eh, voy a traducirlo coño, ya me iba ahí y digo, que falta traducir lo que dice el pandita, se me olvida, a ver, que dice el pandita san, a ver, más el volumen, vale, pronto vamos a, o sea, con rapidez, perdón, vale, o sea, con rapidez, hemos visto la interpretación, la presentación de Susurena, y ahora vamos a ver las presentaciones de baile, o sea, solo quedan dos grupos en los que está diciendo la de baile y la de canto, y ahora veremos a las de baile, cómo les irá, cómo les saldrá a las de baile la presentación, vale, o sea, como, lo que hemos leído el título antes, básicamente, por si acaso, no sé si se ha de aquí, lo vamos a intentar traducir, pero es lo que os he dicho, básicamente está hablando el pandita de eso, no está hablando de nada más el pandita, está hablando de que ya, haciendo como un mini resumen, diciendo que quedan estos grupos, no sé qué, se ha presentado Susurena, se ha presentado ya, y con rapidez, por cierto, y poco más ha dicho, rush, crash, splash, vale, o sea, rápido, choque, chapoteo, básicamente, lo mismo, pues está hablando de eso, y está diciendo que ahora se están preparando a las chicas de baile, y a ver qué tal les sale, y pues eso, a ver qué tal sale, vale, tengo muchas ganas de verlo, la animación, nada más, ahora sí, joder, que es largo lo de su capítulo, la verdad, pero ya sabéis que siempre introducimos, hay que hacerlo esto largo, pero bueno, en fin, nada más, yo aquí lo dejo y nos vemos, vale, a ver qué tal, y ve si hay doble preído, select your project, nos vemos, vale, hasta la próxima, y ¡Suscríbete al canal!